hola qué tal el día de hoy como lo había comentado quiero compartirte alguna de las ventajas de lo que es el reclutamiento en la nube o el reclutamiento 2.0 esto es muy importante entenderlo para bajar la resistencia y que realmente nos atrevamos y empecemos a utilizarlo porque aplicado de una manera eficiente sin duda te va a dar éxitos pero si tenemos que primero entender cuáles son las ventajas para que realmente nos atrevamos a hacerlo el primero es que este tipo de reclutamiento te va a permitir accesar a un mayor número de personas donde lo puedes hacer sin estar en una oficina es decir no va a tener un costo por una infraestructura mantenimiento o energía tú vas a tener una gama de candidatos que te van a llegar a tu dispositivo a tu computadora y de ahí vas a filtrar simplemente los que más te interesan y luego ya sigues con el proceso normal de reclutamiento es muy importante también que al estar en la nube o en internet nos va a permitir que en cualquier lugar y en cualquier hora le demos seguimiento estemos como en una tienda abierta atrayendo los candidatos y si tú de repente es una vacante que te urge pues la vas a poder checar en cualquier momento y no tienes que ir a tu oficina para conectarte con el servidor esto te va a dar mucha facilidad porque a veces no puedes estar todo el tiempo en la oficina y si es una vacante vacante tan importante pues no te puedes desconectar o desapegar y al estar en tu dispositivo por tener un sistema en la nube que te ayude a traer los candidatos y que te permita dar el seguimiento sin duda la vas a poder tener esta vacante en un menor tiempo también algo importante cuando tenemos sistemas o herramientas de reclutamiento que están en la nube es que las actualizaciones y el mantenimiento se hace al instante lo cual baja los costos y tú siempre vas a tener tu sistema actualizado y también gracias a que tiene una mayor interacción con muchos usuarios pues se recibe retroalimentación y estos se van afinando y mejorando y pues te van a permitir siempre tener las mejores prácticas de estos sistemas para mejorar los resultados un punto que acá en méxico y en méxico y latinoamérica de repente así como que da miedo en relación a que un sistema esté en la nube es el tema de la seguridad se tiene mucha desconfianza así se pierde información pero la realidad es que si los servidores están bien cimentados con compañías de prestigio no tiene por qué perderse la información muchas veces cuando hay el paradigma de que no yo nada más lo trabajo en servidores propios o en servidores físicos si tú preguntarás realmente no tienen las medidas de seguridad y muchas veces está más en riesgo tu información en un servidor local que en un servidor en la nube aquí te recomiendo realmente informarte de esos estándares para que tengas toda la tranquilidad y te permita actualizarte y estar en lo de hoy que esos sistemas de recursos humanos en la nube otro punto también es el tema de reducción de costos y la flexibilidad que les va a dar a todos porque muchas veces los de sistemas no están solamente para atender las necesidades de tu área al tú tener un proveedor externo de estos sistemas pues el proveedor es el que hace la chamba y tú simplemente te enfocas a disfrutar los beneficios que te da este tipo de sistemas yo te recomiendo a que realmente como organización con tus directivos que son quienes muchas veces toman la decisión explores los pros y los contras de tener un sistema de recursos humanos en la nube si tú exploras realmente vas a poder identificar cuáles son los miedos o cuáles son los paradigmas que los pueden detener a no tener este tipo de herramientas y si salen muchos paradigmas o miedos lo único que tienes que hacer es contactarme y yo con todo gusto te ayudaré a resolver esas dudas para que se animen a utilizar este tipo de sistemas que les permitirán tener todo en control en orden y por supuesto tener más enfoque a lo que es más importante para tu área que es el desarrollo del talento hoy en este siglo 21 ya existen muchísimas opciones que ya están automatizadas que quitan toda esa carga manual del área y que sin duda te permitirán mejorar los resultados te deseo mucho éxito y nos vemos pronto gracias bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales soy anna maría godínez y recuerda que si quieres puedes